Dios, aleluya, yo quiero un pueblo unido, gloria a Jesús, aleluya, y dice que cuando uno se cae y el otro está para levantarse, gloria a Jesús, eso nos ha llamado el Señor, gloria a Jesús, aleluya, yo de que yo vine a esta iglesia, yo le dije, pastor, lo que usted me ponga, eso hago, yo no vine a estar aquí sentado, porque en los caminos del Señor, usted no va a estar sentado, porque no nos llamó a estar sentado, Él dijo hoy, predica este evangelio a todas criaturas, el que hiera será salvo y el que no será ordenado, gloria a Jesús, aleluya, porque nosotros somos atalaya, somos los reyes y sacerdotes del Señor, gloria a Jesús, pues él no dejó su legado cuando se fue a la cruz y él no dejó ese mandato, gloria a Jesús, pues aquí estamos hermanos, la gran comisión, gloria a Jesús, y eso es lo que somos nosotros, la gran comisión, le doy gloria al Señor por esta noche, gloria a Jesús, gloria a Jesús, por ustedes, que se ven hermosos todos, yo, mi hermano, después que estén en la iglesia, yo me olvido hasta donde yo vivo, porque si usted se pone a dar de mente, que si los problemas no se acaban, que si el hijo, es uno que es preso, el otro que se fue para el agua por siete meses, por allá por irá, que si la hija es en Nueva York, a la mente, ya usted sabe, pero yo le digo, Señor, tú me lo diste, tú y yo soy, tú eres el que vena por ellos, yo solamente oro, gloria a Jesús, y lo que tú haces, lo haces con un propósito, porque cuando usted le sirve al Señor, hermano, mire, todo lo que Dios hace alrededor suyo, es propósito, estoy leyendo yo la lección en Rú, cuando Noemí sabe, y allá de, 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 de la hambruna que había en Jerusalén, en Belén, buscando nuevos horizontes, como hacemos nosotros, que migramos buscando otros, otros ayudas, pero vemos que, ella cuando vio que perdió a ese hijo, perdió a amarillo, perdió a todo el mundo, pensó que ya Dios la había abandonado, y a veces nos sentimos así, hermano, cuando vienen todas estas tragedias a nuestras vidas, yo pasé por, he pasado por mis momentos difíciles, yo no entiendo y no acabo, gloria a Dios, pero lo que se quedó atrás, ya se quedó atrás, gloria a Jesús, tenemos que seguir adelante, porque yo siempre me llevo del, del, del pueblo de Israel, cuando salió del desierto, que por qué el Señor le cerró el mal, o sea, que no se volvieran para atrás, porque si lo dejaba abierto, se regresaban, porque mira lo que luchó, no hice cuarenta años con ese pueblo, en el camino, y ni el pobre, no se pudo entrar, gloria a Dios, aleluya, y tú sabes lo triste que es eso, después que usted batalla tanto con un pueblo, y usted se quede, ay santo, gloria a Dios, aleluya, yo voy a cantar lo mismo, pero Dios sabe lo que hace, aleluya, estamos aquí con su misericordia, que son huevas cada mañana, gloria a Dios, yo voy a intentar descartar lo mismo, vamos a cumplir eso. Vamos a cumplir hoy, vamos a ver si me está, le gloria a Dios. Nadie me podrá faltar, del amor de mi Señor, y viene la tentación, nueva tribulación. Dios le amó al Padre, Dios le amó al Hijo, y ha vencido de Dios, Dios le amó al Padre, Dios le amó al Hijo, y ha vencido de Dios. Dios le amó al Padre, Dios le amó al Padre, Dios le amó al Padre, Dios le amó al Hijo, y ha vencido de Dios. Dios le amó al Padre, Dios le amó al Padre. Dios le amó al Padre, 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 Dios le amó al Padre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!